El 23 de enero del 2020 serán entregados los dos tanques para agua potable que son construidos en el sector de Loma Alta, cerca a Citronela. Hasta el momento, las obras están avanzadas en un 75%. Bueno, en este momentico nos encontramos levantando el tanque 1, que se encuentra aquí, eso fue importado en un material que se llama vidrio fusionado al acero. Ambos tanques se encuentran aquí en la bodega, en el campamento del consorcio y se está instalando ya el primero. A finales de este mes se termina la cimentación del segundo tanque y a mediados de octubre se inicia también la instalación del segundo tanque. O sea que de manera paralela se terminará la instalación de los dos tanques que esperamos sea a mediados de diciembre. Los tanques que forman parte del Plan Maestro de Alcantarillado requieren de unas obras accesorias para su efectivo funcionamiento. Estos tanques corresponden a una de las obras del Plan Maestro de Acueducto de Buenaventura. Pero por sí sola, ninguna de las obras que están contempladas dentro del Plan Maestro resolverá el problema de acueducto de 24 horas para Buenaventura. El servicio mejorará paulatinamente en la medida que las obras vayan entrando en funcionamiento. Hoy tenemos el tema de los tanques que están en ejecución. Se acaba de adjudicar el tema de la tubería de 27 pulgadas, una tubería que hace más de 14 años se viene tratando de instalar en Buenaventura. Se adjudicó el contrato. Esperamos que tenga un acta de inicio por mediados de octubre, principios de noviembre. Ahora también hace falta que se inicien unas obras para la recuperación de las fugas que se presentan desde la zona rural hasta el casco urbano que superan el 80% de pérdidas de agua potable que es tratada desde Escalerete y Venecia.